...la nueva gestión del nuevo incumbente del bombero de Pedro Gran, el señor Eugenio Reynoso, quien manifestó que cambiará por completo la imagen negativa que tiene la institución hacia afuera. Que vienen en beneficio de los municipios que convergen en este municipio de Pedro Gran. Pero primero, lo que debemos hacer es cambiarle la imagen que hoy tiene este Cuerpo de Bomberos de Pedro Gran. Hay muchas cosas negativas. El objetivo de nosotros es trabajar de la mano con todo lo que integran el Cuerpo de Bomberos, con todas las instituciones, no importa cuáles, que convergen en el municipio de Pedro Gran. Trabajar de la mano. Pero sí le solto a cada uno de los compañeros. La idea nuestra es hacer un trabajo para que los municipios de nuestro municipio, nuestro querido Pedro Gran, nos recuerden por lo bueno que hagamos dentro de la institución y hacia afuera de la institución, sin manchar la imagen de la institución ni de quien les habla.